¿Y eso te parece bien? ¿Sí? ¿Te parece bien? ¿Dejar a tu novio? ¿Un año? ¿Qué voy a hacer yo sin ti ahora? A ver, eso ya lo sabe. Yo... ¿Tú qué? Voy a conseguir otro trabajo en la ONU. Ya. Y luego viajaremos un montón y seguiremos viajando y nos volveremos a ver. Y haremos esto una y nueve veces.